Vamos a ver, esto no es un paréntesis, esto significa valor absoluto, ¿vale? La función valor absoluto lo que hace es cambiar el signo, si es positivo se queda igual y si es negativo se le cambia el signo, ¿vale? Entonces, en este tema habéis aprendido a hacer ecuaciones con valor absoluto, por ejemplo, valor absoluto de x igual a 3, ¿qué números tienen de valor absoluto 3? Pues 3 y el menos 3, ¿vale? Ahora os ponen uno un poquito más complicado, por ejemplo, valor absoluto de x menos 3 igual a 2. Vamos a ver, para que esto sea igual que 2, tienen que pasar dos cosas, o que x menos 3 sea 2, ¿Por qué? Porque el valor absoluto de un número, a, da lo mismo si el número es a y si el número es menos a. Es decir, el valor absoluto de a es a y el valor absoluto de menos a también es a, ¿vale? Entonces, cada valor absoluto me da dos opciones, o que el paréntesis que tú has dicho sea igual a la 2 o que el opuesto de lo que hay dentro del valor absoluto sea 2. De aquí me sale x igual a 5 y de aquí me sale menos x más 3 igual a 2, menos x igual a menos 1 y x igual a 1. Es decir, que tiene dos soluciones, x igual a 5 y x igual a 1. Vamos a ver que es verdad. 5 menos 3 es 2, ¿no? Y el valor absoluto de 2 es 2, ¿vale? Y 1 menos 3 es menos 2. Y el valor absoluto de menos 2 también es 2. ¿Vale? ¿Veis la técnica, no? Hay que ponerlo por un lado positivo y por otro negativo. Negativo todo, ¿eh? No menos x menos 3, sino menos paréntesis x menos 3. Entonces, para hacer este que tenéis aquí, solo tenéis que hacer algo tan simple como esto. Valor absoluto de 7 menos 3x igual a 2. Pues para que esto sea 2 se tiene que dar o que 7 menos 3x sea 2 o que menos 7 menos 3x sea 2. De aquí sale una solución que sería menos 3x igual a 2 menos 7, que es menos 5, me queda menos 3x igual a menos 5 y x igual a 5 tercios. Y por otro lado, menos 7 menos 7 más 3x igual a 2. Y de aquí me sale 3x igual a 2 más 7, que es 9. Y de aquí me sale que x igual a 9 entre 3 es 3. ¿Habéis pillado el concepto, no? ¿Seguro? Vale. Gracias. 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 Gracias.